En todos lados, y también del fútbol argentino, marca la pauta en el torneo local y también en su grupo de la Copa Mercosur. El equipo funcionó, fue compacto y tuvo pocas fisuras. El brillo lo puso Romagnoli, un pibe que juega cada día mejor. Alrededor del 10 se movieron los otros días, y así San Lorenzo no tuvo problemas para ganarle a Olimpia. Iba en 7 cuando Arbiti lo encontró a Romagnoli, que no dudó, le entró de primera y la clavó abajo para el 1-0. Con la tranquilidad de la ventaja, el equipo de Pellegrini manejó el partido a su gusto y creó muchísimas situaciones de gol. Le faltó contundencia y por eso no decidió la diferencia. Es que en el juego fue mucho más, más rápido, más preciso, más vistoso. La pelota pasaba siempre por los pies de Romagnoli y entonces todo era muy claro. El 10 no solo se movió del medio para arriba, también bajó y colaboró en defensa, mostrando que se puede agregar sacrificio sin perder eficacia en la función principal. Tac, tac, 1, 2, 3 pases y a buscar el arco de Tabarelli. El arquero fue fundamental para que a Olimpia no se convirtiera en más goles en el primer tiempo. Le llegaron seguido y la mayoría de las veces respondió muy bien. En cambio, Saja casi no tuvo trabajo. Fue un espectador más y solo sufrió cuando a los 35, Richard Baez despareció la mejor situación de Olimpia. Poco cambió en el segundo tiempo. San Lorenzo siguió siendo el más ambicioso, buscando aumentar la ventaja, pero no de cualquier manera. El toque, el lujo, la gambeta, siempre estuvieron presentes a la hora de atacar. Inclusive, el equipo de Pellegrini manejó muy bien la pelota parada y por esa vía también llegó. Al buen juego colectivo solo le faltaba contundencia en la definición para liquidar el partido y no sufrir con alguna contra de Olimpia que complicara la cuestión. Iban 17 cuando Capria mandó un pelotazo. Franco llegó hasta el fondo y mandó un centro que no pudo poder dar Romeo. Porque el delantero cayó en el área y el árbitro entonces cobró penal. Leandro Romanioli se paró frente a la pelota con la tranquilidad de un veterano. Y así definió. Le dio fuerte abajo y puso el 2 a 0. Ya era misión cumplida para San Lorenzo y para su figura. Por eso Pellegrini, pensando en lo que viene, lo hizo descansar a los 26 minutos y lo cambió por su rica. El 10 se fue aplaudido por todo. Iban 41 cuando Romeo, que con mano a mano contaba a Lely, definió. Pero la pelota, amortiguada por el arquero, se quedó antes de cruzar la línea. El jugador la fue a buscar y empujó pelota y defensor adentro del arco. Wilson Seuss al árbitro brasileño, miró para otro lado y San Lorenzo ganó 3 a 0. Romanioli fue el director de una orquesta que tocó muy bien y consiguió el objetivo, ganar para quedar más cerca de la próxima fase. Ahora San Lorenzo es el puntero del grupo B de la Mercosur. Tiene 9 puntos igual que Flamengo, pero con mejor diferencia de gol. La semana que viene, el equipo de Pellegrini viaja a Brasil. Enfrenta a los cariocas y define el futuro en la Copa.